La idea era tratar de pelear el campeonato argentino y ver si se podía pelear una medalla a nivel sudamericano. Ese era el objetivo por el tema de los puntos. Pero bueno, nos encontramos con una carrera muy rápida, con un compañero como Derli y Coco que íbamos muy fuertes. Así que la verdad que me alcanzó para ser la marca mínima y ya despreocuparme por el tema de los puntos. Así que nada, la verdad, re contento de haber logrado la marca para los próximos Juegos Olímpicos. Bueno, ¿cuál es tu sensación? Porque me imagino que estar en un Juego Olímpico es todo un orgullo para vos, para todo lo que venís haciendo y entrenando. Sí, como dije, no pensaba ser la marca mínima porque sabíamos que era muy difícil. Por eso estábamos apuntando a correr todas las carreras que sumaran puntos, como los nacionales y los sudamericanos. Pero bueno, fue una carrera que la corrimos dos minutos más rápido de lo que teníamos pensado. Y bueno, por eso la marca me deja directamente clasificado. Así que la verdad que estoy muy contento por la preparación que tuvimos en Cachi y bueno, por el sacrificio que hicimos con la familia. ¿Cuánto estuviste en Cachi? Y ya hace dos meses ya que me fui de mi familia, digo, de mi casa, subí 20 días para la media maratón. Competí, subí de vuelta tres semanas y bajé acá al maratón. Bueno, ¿y cómo, qué se siente correr esta maratón de Buenos Aires? ¿Qué año a año tiene más participantes? ¿El clima espectacular? ¿El recorrido? Bueno, es la primera vez que corro este maratón. Había corrido solamente a la media, a tres veces, y la primera vez que vine con el maratón. Me dijeron que el circuito era rápido, pero bueno, no lo conocía porque nunca lo había corrido. Así que la verdad que me sentí muy cómodo. Se ve que el entrenamiento en Cachi dio resultados, así que la verdad que estoy re feliz. Gracias. Gracias.